Tengo el recuerdo primero que yo tengo grabado, es el incendio de Santander, que subíamos, vivíamos en la bajada de San Juan, un poco más abajo de donde vivo ahora, y subíamos a General Dávila, que entonces se llamaba el Alta, no era General Dávila, porque eso es el nombre de un general de la guerra, que se le pusieron el nombre de la calle, pero toda la vida fue el Alta. Bueno, pues subíamos para ver el incendio desde la altura y nos parecía, ¿qué te crees tú qué me parecía a mí cuando lo empecé a ver, el incendio? No te lo imaginas. La hoguera de San Juan, te lo he dicho ya el otro día, ¿no? Pues eso, las hogueras, ¿qué hay? ¿Qué han hecho hogueras de San Juan y no sé dónde y no sé qué? Y se estaba quemando Santander. Claro, yo tenía en el año 41, tenía seis años, o sea que claro, el recuerdo que me quedó fue en las llamas, pero en el barrio en el que nací, donde viví 15 años de mi vida, que es donde vivo ahora además, y había una costumbre que el día de San Juan hacían unos muñecos en el barrio que yo vivía, no sólo donde yo vivía, sino que donde yo había estado ocho o diez años de mi vida pequeña, de infantil, hacían unos muñecos, curiosos, con ropa de uno de hombre y otro de mujer, lo rellenaban y en eso participaba yo, mira, en ir a buscar hierba o cosas para poder meter dentro de la ropa para hacer el muñeco. Lo único que le hacían luego eran las manos, unos zapatos que le ponían y ¿cómo se llama esto? Las manos, los zapatos y la cara. Las manos hacían una especie de cabeza donde pintaban una cara y eran San Juan y la Magdalena, títulos que llevan santos y que se celebran en ciertos pueblos. Bueno, pues allí los hacían y los colgaban con una cuerda, vamos a imaginarnos de esta casa a la de enfrente, por medio pasaba la carretera. Te haces una idea que es como aquí, pero de esta casa, de la parte de arriba a la de enfrente, los colgaban amarrados por la cintura con unas sogas grandes y bueno, eran la juerga padre en la que se corría la gente desde abajo, que si se le veía la falda, que si se le veía la pierna. Lo pasaba entonces muy bien la gente con poca cosa. Después ya vinieron otras normas y otras costumbres y desapareció. Pero tú no sabes lo bien que se lo pasaba a la gente que bajaban a una romería que se celebraba más abajo de donde nosotros vivíamos. No sé si lo conoceréis, en San Pedro del Mar. Bueno, pues ahí donde está la iglesia se hacía una romería. Primero era en favor de San Juan y después era San Pedro porque era allí la iglesia estaba dedicada. Por cierto, que es la iglesia donde a mí me bautizaron, hice la comunión y me casé. La que queda en el monte. Ahora es monte, bueno, y entonces también. Mira, otra cosa que había era en mi casa, por ejemplo, era una casona grande, antigua, muy vieja. Muy vieja. Hablaban incluso en el barrio que había cumplido esa casa ya los 200 años. Por los muros que tenía y la forma de cómo estaba hecha, te dabas cuenta que era muy antigua. Lo que no calculábamos eran los años que podría tener. Mi padre le cogió cuando yo era chiquitina. O sea, si vinieron de vivir de otra vivienda más abajo, que era solo vivienda. Y él tuvo una temporada carbón, que lo vendía y lo llevaba a las casas de la fábrica de donde trabajaba, precisamente. Entonces, pues te arreglabas con lo que podías. Peleabas donde eran muchos hermanos, pues con mucha facilidad. Siempre había alguna cosa. Nosotros, por ejemplo, en casa teníamos una habitación que era de las chicas, de las, vamos a decir, de las mujeres que éramos entonces. Que éramos desde pequeña hasta mayor. Y de otra tenían arriba, en el piso superior, que era la de los chicos. Como se te ocurriría entrar en la de ellos a coger cualquier cosa que tenían, ya podías correr. Ya podías correr que te lo fuera. Te lo hacían pagar 14 veces. Mi madre siempre estaba, respetaron los unos de los otros, porque no sé qué. Como que a lo mejor te tocaba que te vean. Y decía ella, que no te metas donde no tienes que meterte. Que tú no vayas a la habitación de ellos. Y ellos que tampoco, pues eso digo yo, que ellos tampoco entran en la nuestra. Bueno, esas peleas de ser muchas, muchísimas. Para la comida también. Yo me acuerdo yo de haber llorado, en algún momento dado, porque mi madre le ponía más comida a ellos que a mí. Porque comías lo que te daban, claro, lo que había en aquellos años. Pues yo quería más. Se conoce que tenía un estómago grande que admitía todo lo que le daría. Y yo quería más comida, que no lo había. A lo mejor, pues de lo que nos habían dado, sobraba una parte. Y ella, pues lo repartía, pues no sé por qué razón, con mis hermanos. Y yo no estaba conforme con aquello. Había unos ríos aquí, aquí, este edificio. Fueron unos ríos individuales. Había unas pilas y con servicio de un grifo cada uno. Y así venían las mujeres a lavar. En una piedra que había después de pasarle donde estaba el agua. Pues aquí venían. Yo he venido aquí a lavar también. Cuando nació mi hijo, el segundo, había cosas que ibas a buscar agua a la fuente, las lavabas en casa, no las dabas tanto jabón, no las tenías que aclarar mucho, pero lo tenías que hacer, ¿no? Y yo he venido aquí porque no tenía agua en casa. Cuando hicimos la casa no teníamos agua. Hasta unos años después. Pues yo he bajado aquí al río de Perínios. Se llamaba el río de Perínios, además. Pues yo soy del 34. O sea, ya vine con la guerra comenzada y todas las calamidades que la acompañaron, que no fueron pocas. Entonces, pues nos ha tocado vivir. Yo siempre lo digo, fíjate que ahora me rebelo un poco. Y digo yo, con todo lo que hemos pasado en esta vida, de necesidades, de hambre, de falta de cosas. Y digo, y ahora nos va a venir el coronavirus para darnos la puntilla. Solo decir yo, cuando me refiero a ello, digo, ya no hemos tenido bastante los que somos ya muy mayores, como yo, no te cuento la cantidad de gente que puede hablar de lo mismo. Pues bueno, ahí estamos. Para vosotros eso es una cosa reciente y hasta lo admitís como una novedad. Y para nosotros es, yo lo hablo algunas veces con mis amigas, digo, para mí es una pesadilla ya a estas alturas el que te haya venido esto como diciendo, pero no hemos tenido bastante en la vida ya para que ahora nos haya venido esto, que claro, lo estamos viviendo también. Porque yo también encuentro que llevaron a mi padre a la guerra, a hacer otra cosa, no le llevaron a pelear, pero le llevaron a otra cosa, a fortificar, que se llamaban aquellos años, que si me pides a mí qué quiere decir eso, tengo que coger el diccionario para saberlo. Pues le llevaron, que ya tenía, pues mira, yo la pequeña, pero delante de mí había seis, y con siete hijos le llevaron a hacer una misión. Aquí en los Corrores de Vuelna estuvo, pues no sé, una temporadita, no sé cuánto. Y nosotros andábamos, que te conté el otro día la anécdota del refugio, ¿no? Que mi madre dejó a uno durmiendo y que fue un día siguiente y allí seguía durmiendo. Y si ves lo que le llamaban, el refugio ahora que va bajado por ahí, digo algo parecido a esto, ahí había dos refugios, no sé si ha sumido por aquí, por esta cuestita, y hay unos arcos de ladrillo, que eso era la entrada del refugio. Y el refugio era, pues un sitio que habían excavado la tierra y habían hecho un hueco allí para que se metería la gente cuando la guerra, cuando bombardearon Santander o incluso alguna baja, cayeron alguna bomba por aquí arriba, por General Dávila. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que ahora lo ves y dices, válgame Dios, pues antes, ahora cuando he bajado, y digo, mira dónde está la entrada de los refugios, cuando nos daba tiempo a venir desde donde vivíamos, veníamos al refugio ahí. Pero la mayor parte de las veces no daba tiempo, porque tocaban las sirenas muy tarde o algo así. Yo lo que he oído contar, que yo eso no lo he visto, no lo he visto. Y bueno, pues nos llevaban, el refugio nuestro era en la Bajada de San Juan, una oquedad que había, unas piedras que hacían un hueco, como piedras grandes que después las han quitado para construir cuando han hecho viviendas, pero que estaban allí de tiempos inmemoriales. Bueno, pues allí hacían una oquedad, una oquedad, lo llamo yo, una especie de pequeña cueva, y allí se metían las mujeres que iban con los niños con esto. Por eso el cuadro lo de mi hermano mayor era. O sea que hemos tenido una historia como para no olvidarnos de ella. Yo creo que todos mis días yo no me voy a olvidar de ello. Porque algunos dicen, no hables de eso, porque ya pasaron muchos años tal y cual, pero es que estamos aquí los que lo hemos pasado. Yo le digo, creo, unas veces a mis nietas. Esto no lo sabemos porque no lo hayan contado. Lo sabemos porque lo hemos vivido. De una manera o de otra lo hemos vivido. Y bueno, pues así estamos, hija. A mi madre le daban un litro y cien gramos, porque éramos once. Bueno, pues el litro le iba a cambiar, no sé si lo conoceréis o no, a oruña de Pielago, a un molino que había, que yo no sé si seguirá existiendo, porque de esos molinos han solido hacer alguna cosa y los conservan. Yo no sé si es y los siguen conservando. Pero íbamos a ese molino a cambiarlo por harina de maíz. Que molían allí harina de maíz. Y la gente que venía a molerle el maíz se lo cambiaba por un litro de aceite. Fui algún día con ella. Y apareció la Guardia Civil que traía ahí. Lo traía ella en alguna bolsa o debajo del brazo. No sé cómo traía la harina, que tampoco era una cantidad exorbitante. Podían ser cuatro o cinco kilos de harina, lo que le darían por el aceite. Bueno, pues se lo quitaron, se lo quitaban. Entonces ella también discurría algo, claro, cómo no, y dijo, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a llevar la bañera de lavar la ropa del río y pongo la harina abajo y ropa encima. Y así decía que venía del río. Si la echaban, porque sí, había una vigilancia donde terminaban las carreteras, aquí mismo en General Dávila, había una cosa que le llamaban el fielato, que si iban a pasar con algo a la capital, tenían que pagar unas cantidades que ellos pedían en aquel tiempo. Bueno, es de lo contrario, si no, pues tenían que dejar la mercancía allí que llevarían, que unas veces eran verduras, por ejemplo, que bajaban ellas, las aldeanas, a venderlo a la plaza. Otras veces era la leche, por la leche también se pagaba. Había una especie de caseto grande al terminar una calle para encontrarse con la otra y en esa calle estaban los que cobraban y, bueno, pues se quedaban con, como decía aquel, con lo que iban ellas a tratar de dar de comer, me imagino, como daba el caso de mi madre, pues a los hijos, a los pequeños que tenían en casa, que todas, familias o casi todas eran numerosísimas. Política. Bueno, eso te lo daban las de la sección femenina, eso no te lo daban las maestras que tenías, sino que venían específicamente a explicarte pues lo que había hecho o lo que iba a hacer Franco, para ellas Franco era Dios y, bueno, para los demás, pues también, porque no conocíamos otra cosa. Entonces, pues bueno, unos estaban más a favor, otros un poco más en contra, porque hubo gente que vivió bien en la época de él. Cogieron buenos puestos de trabajo o los remuneraron muy bien. Yo les puedo decir que mi padre trabajaba, que ya era entonces, en aquellos tiempos, una cosa buena, que muchos se quedaron sin trabajo, también les echaron del trabajo. Bueno, pues lo vivimos en plan de política, digamos, no nos metíamos mucho ni siquiera para comentarlo, porque yo me acuerdo mucho de que en alguna ocasión, siendo yo ya casada, hablábamos algo de política y mi padre siempre decía, no habléis de eso alto, que no sabéis quién os está oyendo. Pero, ¿quién os va a oír? Hombre, papá, no seas esto, no tengas miedo, que no pasa nada ya, que ya ha pasado muchos años de lo que ha pasado, pero a él todavía le quedaba el recelo de decir, hay cosas que no se pueden, que no las puedes tocar. Ahora ya, pues ya, tocamos todo. Pero había cosas muchos años que no se podían manifestar para nada. Vivirlas, te tocaba vivirlas. Unos lo harían más a gusto y otros lo haríamos más a disgusto, pero te tocaba vivir lo que había. O sea, que no podías pedir tampoco otra cosa aparte. En la misma bajada de San Juan, la casa existe todavía, había una señora que había venido de Santoña, pues vivía sola con un hijo. El resultado que dio luego, que era maestra y por problemas de los pueblos, de cosas que pasaban, pues ella, el marido, había sido carabinero. esa es historia de esa señora que era maestra. Y tuvimos un año que íbamos siete de casa de mi madre, incluida yo, a ella tenía en casa una mesa larga con unos bancos de madera y íbamos a que nos enseñaría las letras, el abecedario. Yo me he acordado muchas veces de ella, porque como digo yo, era la que nos quitó de ser burros. ¿Cómo se dice la palabra? Nos empezó a enseñar, digamos, lo que tendríamos que haber aprendido en la escuela, claro, si hubiéramos ido. No digo, no sé cómo decirlo. Tiene un nombre, para nombrarlo, que ella no tenía título, la habían quitado de ejercer, porque ella había ejercido en Santoña, pero la habían quitado y esas represalias que había, pues la dejaron de, la quitaron la escuela, que ella estaba de maestra allí. Y bueno, pues aquí era una cosa que la mujer había iniciado por ganarse la vida para comer ella y el hijo. Al marido le habían fusilado. Ahí fui, diríamos, de cuatro a seis años, a los seis ya que admitían en la escuela nacional, que era, se llamaba la escuela Numancia, no es esa que está ahora. Había un edificio en Magallanes, en frente de la escuela de comercio, que estaba entonces en Magallanes. Me acuerdo que de la escuela mía, que se llamaba, la escuela de la mía se llamaba la escuela de Numancia y había otra que se llamaba la escuela normal, que ahora es donde hacen idiomas. Enfrente, nada más que está en la calle de Cisneros por el medio. Y en esa, en esa, mira, si despuntaba yo algo, porque en esa me cogían a llevarme a la escuela de la normal, que era la de magisterio, entonces era la escuela de la normal, la llamaban. Bueno, pues, escogían a las chiquillas cuando se examinaban las que estaban estudiando, por ejemplo, ibas allí, yo, iba, y te explicaban la historia, vamos a poner, historia, de tal personaje. Luego, que tú habías escuchado, en vez de preguntarla a ella más, te preguntaban a ti a ver lo que había escogido de lo que ella te había explicado. A mí me tocó una vez, Pizarro, no, Hernán Cortés, la navegación, el barco de él, y eso, y lo hice también, que me hicieron un premio, que consistió en algo de dinero, para comprarme alguna cosa. Entonces, me compraron ropa, alguna de las maestras o a las que dirigían esto, me acuerdo como si sería ahora un jersey marrón y amarillo y una falda plisada. Y de ahí pasé, a los ocho años, a las mercedarias, que abrieron una aula de pobres. Pobres éramos nosotras, claro. Abrieron una aula para que el Estado ya iba un poco interviniendo en los temas y les mandaron abrir, por tantas internas como tenían, que eran las ricas, podían abrir, esto tenían que abrir un aula para admitir a los que no tenemos dinero para pagar. Entonces, a ese colegio fui de ocho a diez años. También saqué la beca ahí. La beca que a mí me dieron era en las mercedarias y con las ganas de estudiar me quedé ahí a los diez años. O sea, que a los once ya fui a la costura y allí ya hacía pues un poco de todo. Como yo decía, en vez de ponerme a coser, que yo era que mi afán ya era, pues iba a la costura pues a coser. Coser era lo que menos me tocaba. Me tocaba limpiar la casa, los suelos, me tocaba fregar la vasija cuando entraba por la mañana y cuando entraba por la tarde y me pagaban uno cincuenta al día, nueve pesetas a la semana. Eso entrepare, cobrando en esa. Y ahí en esa costura estuve pues como dos años o así estaría, o igual camino de tres. Vamos a poner de diez a trece. Y luego una amiga que tenía de ahí el barrio me dijo que ella conocía una costura que pagaban más que lo que me pagaban a mí. A mí me pagaban una cincuenta y después fui a Hernán Cortés a una, se llamaba la maestra Dora Benito, no bien la cuento pero a esa costura fui y me tenía pues también mucho parrecaus y bueno pues que te voy a decir que viví una vida muy trabajada, muy trabajada, muy trabajada pero me sigue quedando el afán de estar haciendo algo siempre. Siempre tengo que tener algo entre manos. Ahora ya no tengo necesidad porque vivo sola y bueno no tengo ya digamos necesidad de hacer muchas cosas y me pongo la iniciativa o coso o he estado muchos años bordando a máquina. Muchos años estuve y también he estado unos años haciendo confección para tiendas. Me mandaban pues no precisamente confección era vamos a poner te vas a comprar una falda te queda muy larga y dices que me la suban cinco centímetros o que me la bajen. Después otra temporada también estaba haciendo ganchillo gorros y bufandas de lana y eso lo que hacía era que las hacía para las tiendas y ellos tenían viajantes y me las vendían para la provincia también. Bueno pues a los 15 años también un poco causa de las circunstancias me fui a servir que se llamaba entonces a casa de esta donde hacíamos en Antonio Mendoza sigue estando la casa allí los dueños ya no existen ya han muerto pero la casa sigue estando como a media cuesta hay un chalet bastante deteriorado pues ahí ahí era donde estuve trabajando cuatro años y siempre que digo que lo bueno que me pasó o por lo menos para mí fue muy bueno conocer a mi marido allí allí le conocí él iba a hacer trabajos allí que era fontanero y le conocí allí y bueno pues impensable en aquellos momentos porque era muy joven yo todavía igual tenía 17 años cuando le conocí y bueno pues nada a los 18 y poco ya estaba casada no llego a 19 a los 20 tenía mi primer hijo pasé de la niñez a hacer una mujer adulta casi casarme de 18 años te lo dices que haces una idea todavía pues sí había tenido algunas amigas habíamos empezado a ir a algún baile que había en Peña Castillo pero muy poco pero muy poco os sigo diciendo luego un año de noviazgo que también estuvimos hasta que nos casamos un poco más de un año 14 meses no había tenido tiempo de hacer muchas experiencias en ese sentido porque no no había dado tiempo yo no había yo era la que no había dado tiempo a a que hubiera habido pues alguna otra aventura qué sé yo con decirte algún otro novio a mí se me metió por la cabeza aquí entre ceja y ceja Paco y ya no vi más que Paco y así salió así salió bueno pues en juventud ya me dediqué mucho a trabajar trabajé mucho y entonces pues ya no sé cómo decirte piensas menos piensas más no tienes tiempo de pensar en juventud y en la vida mientras estás criando los hijos lo que te interesa es lo que tienes día a día y es en lo que te empleas a fondo para mejorarlo por lo menos yo lo he hecho no sé si lo habré hecho bien o mal pero lo he hecho me he dedicado ya te he dicho antes mis hijos que estudiaran lo ponía para delante de todo y bueno pues pues en que tengan la vida también mejor que la que tuve yo aparte de hacer las cosas de casa con tres hijos y no me pongo como caso especial porque como yo miles de guías por no decirte millones pues tenía que siempre estuve trabajando yo estando embarazada de mi hijo el mayor del padre de Javier Javier se llama Francisco Javier se llama bueno pues ya hacía labor entonces bordaba a máquina fui estando embarazada a un sitio que se llamaba Singer aquí en Santander enseñaban a bordar a máquina cuando salió la moda como cosa nueva bueno pues yo enseguida fui a aprender que tenía 19 años y embarazo estaba embarazada de mi hijo el mayor cuando fui en un mes aprendí y después ya empecé a hacer cosas para mí pues algún jueguito de cuna para el niño camisetitas alguna cosa pero aprendí enseguida hacer para poder ayudar en casa también yo no tuve nunca una muñeca y como curiosidad te voy a decir que hoy tengo una encima la cama la pongo todos los días cuando hago la cama que me la regaló mi marido yo le comenté algún día de Reyes pues se conoce que le comenté que yo no había tenido nunca una muñeca bueno pues la cosa se quedó así o un muñeco hasta que los aprendí a hacer porque aprendimos a hacerlos también hacíamos con un trapo una cabeza luego aquello lo metíamos por ropa de muñeco y bueno pues hacíamos una muñeca o algo que se parecía entonces un día viene con una caja grande pues ¿qué traes ahí? digo pues para ti una cosa que me han regalado para ti para mí y ella ¿esto qué es? ya cuando fui desde desenvolviendo digo pero si una muñeca si no dices que no has tenido una muñeca nunca pues una muñeca y la tengo la conservo yo cuando me coloqué a me aburrí de la costura no me aburrí pero por alguna cosa que me pasó lo dejé que yo empecé a coser a los 11 años y me dediqué pues a mientras me dieron esto a coser pero no me subían el sueldo vamos a poner yo quería ganar más no me podía ser y me ofrecieron ir a cuidar unos niños que todavía los niños viven los que no viven ya son los padres ir a cuidar unos niños pero que resulte ser la criada de la casa no era cuidar a los niños es hacer todo lo que había que hacer en la casa estuve cuatro años allí trabajando allí hice un poco de todo hice mortillas soplábamos los cuajos de los corderos porque el señor tenía un ¿cómo se llama esto? un puesto de cordero en el mercado en la Plaza de la Esperanza entonces nos traía los cuajos de los corderos para inflarlos y secarlos porque después hacían con ello cuajo para para el queso yo todavía me casé con la cartilla de racionamiento famosa que te daban de los 100 gramos o los 150 para todo el mes y no pedirías más porque no había más pero tenías que ingeniártelas tú para buscar a ver lo que podías donde podías meterte por ejemplo en mi caso a trabajar que te pagarían un poco más de tú cuenta que yo los trabajos que te digo que cogí los primeros los fui dejando por aumentar el sueldo o sea o sea que el primero que fui la costura de la calle Burgos me pagaba unos 50 sin embargo en aquel otro ya empecé con 3,50 y tenía que hacer la limpieza de la casa pero ya eran 3,50 y luego cuando fui a servir que se llamaba entonces a criada que lo llamaban también de otra manera bueno de muchos nombres tenía pues ya me daban 25 duros que no eran euros al mes pues ya yo fui yendo a trabajar a donde mejor me iban pagando y sabes que me lo encarrelo y sabes que me meto mi hijo me dijo me dijo tú has tenido interés toda la vida en saber porque no hay más que oírte hablar muchas veces y tú muestras que a ti te gustaría que te hubiera gustado o esto o lo otro te tienes que buscar algo en el cual te encuentres a gusto que puedas hacer ahora lo que no has podido hacer primero pues lo que hice fue bajar a UNAT aquí donde estamos y preguntar en principio pregunté que clases había me hablaron de idiomas pues yo dije pues yo no tengo ningún principio para mí eso estaba un poco vedau y me hablaron de costura que había en aquel tiempo había costura había una señora que daba hacíamos ropa con ella pues yo enseguida me apunté a eso entonces ya me investigué en lo de los seminarios que eran allí en donde hemos estado y estando hasta que nos han despedido y bueno eso me gustó muchísimo me gustó mucho ir a la literatura me gustó mucho una maestra que tuve que es la que me indicó que no lo he bajado pero lo tengo que escribiera sobre mi vida me dijo a mí no solo no voy a decir a mí en conjunto los que estábamos en clase que cada esto que escribiéramos de siete en siete años yo lo llamo mis vivencias y además lo he hecho he escrito sobre ello a mi manera y bueno todavía sigo haciendo algo de cuando en cuando así es la vida la vida no es más que eso que estás esperando a que llegue un momento que dices voy a ver si consigo esto y cuando consigues aquello estás ya pensando en lo siguiente a ver cómo lo vas a enfilar y a ver cómo vas a esto pues yo en este momento los hijos ya son mayores y tan mayores se portan muy bien con su madre que tengo que decirlo también ahora tengo añoranzas recuerdo lo vivido y yo bueno pues sobre todo cuando estoy sola cuando estoy con gente soy comunicativa hablo de cualquier cosa pero cuando estoy sola pues me cuesta un poco digerirlo todavía y hace 21 años que se murió mi marido ya digamos tenía que haberme hecho a ello pues no cuando se vienen los hijos y se marchan tengo unas nostalgias fíjate para ponerme anoche a hacer mandalas a arte la idea que la cosa no andaba muy bien porque dije a ver si me entretengo con esto estuve haciéndole una falda a una amiga la dejé porque no tenía el altabaño de la cinturilla siempre me estoy buscando ocupaciones para no estar como te diría yo pensando tampoco en cómo estás porque no es lo mismo vivir sola que estar acompañada claro y a la que ha sido que le ha gustado la compañía le cuesta todavía más cuando vienen estoy eufórica que no me hago la idea muchas veces de los años que tengo me parece que soy más joven esta vez cuando ya me están centrando mucho en los 87 he dicho yo pero válgame Dios pero cómo me han venido los años rodados para qué vivimos debemos de vivir para hacer la conseguir la felicidad para los que están en el entorno como frase especial que la felicidad que la felicidad no me han venido que la felicidad no me han venido